Cada vez que vuelvo a verte se desarma todo mi interior Y sonríe ante la gente para no mostrar desolación Si te acercas y me abrazas solo intento no perder control Se amontonan las palabras por el nudo eterno de mi voz Y es que no sé decirte adiós después de tanto amor Vivo mintiéndole a mi corazón Pero es que todavía me hace mal cuando estás con alguien más A veces todavía me despierto con las ganas de llorar Pero es que todavía hay hasta el fin Y vas a estar dentro de mí Por más que cada día yo lo intento No aprendí a vivir sin ti No lo niego me haces falta más Procuro no extrañarte más Pero a veces la nostalgia ni siquiera deja respirar Y es que no sé decirte adiós después de tanto amor Vivo mintiéndole a mi corazón Pero es que todavía me hace mal cuando estás con alguien más A veces todavía me despierto con las ganas de llorar Pero es que todavía hay hasta el fin Vas a estar dentro de mí Por más que cada día yo lo intento No aprendí a vivir sin ti Cómo hacer para entender Que hace tiempo te olvidé Cómo hacer para aceptar Que no vuelves nunca más Todavía me hace mal cuando estás con alguien más Todavía me despierto con las ganas de llorar Todavía 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 me hace mal cuando estás con alguien más Todavía 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 me despierto con las ganas de llorar Todavía me despierto con las ganas de llorar